Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de como separar los iconos de la barra de tarea en Windows 11 por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Seguramente cuando tenías Windows 10 podías separar iconos mediante una opción que te daba la barra de tareas ya que pues no quería ver tantos iconos pegados juntos en la barra de tareas y los separabas para así tener un poco más de organizado o mejor vista a ellos pero en este caso has actualizado a Windows 11 y te has dado cuenta de que no tienes esa opción y buscas una manera de separarlo pues aquí te vamos a enseñar o te vamos a explicar sobre como separar iconos en Windows 11 Entonces una vez aquí en lo que sería nuestro Windows 11 queremos saber como separar iconos y pues déjame decirte que si separar iconos en la barra de tareas ya no es posible ¿Por qué no es posible? porque si vamos a lo que sería la configuración de la barra de tareas entonces como ves no nos da una opción para poder separarlos ¿Ok? Como anteriormente podíamos hacerlo en lo que sería Windows 10 aquí ya no nos da una opción ¿Ok? aquí no nos da Entonces ¿Cómo podemos separar esto? Realmente hay una manera de hacerlo con lo que sería un icono de separador que lo vamos a poner acá pero ese icono se va a ver aquí entre lo que sería los dos iconos ¿Ok? De esta manera Digamos voy a poner acá lo que sería vamos a poner acá esto con clara la barra de tareas Digamos que este sería el icono del separador pues se vería de esta manera entre los dos iconos pero eso no es lo que queremos nosotros queremos en sí que se separe estos iconos de la barra de tareas sin necesidad de que salga un icono en medio y pues déjame decirte que esto ya no es posible pues esta actualización o este sistema operativo ya nos da la opción de crear vínculos en lo que sería la barra de tareas para así hacer un estilo de separación como se podía hacer en el sistema operativo Windows 10 Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós